Hola, me llamo es Brittany Abercrombie y hoy voy a estar diciendo sobre un festival en Valencia, España que se llama Las Fallas de Valencia. La celebración es una conmemoración de San José o Saint Joseph y es famosa por la quema de los monumentos al final de la celebración. El festival tiene una duración de cinco días y grupos diferentes de personas pasan semanas la preparación y construcción de monumentos gigantes, se llaman los ninotes, falta de papel maché, cartón, madera, cera o espuma. Los creadores de los ninotes pasan todo el año la recogida de dinero para construir su obra de arte por lo que solamente se puede quemar en una gran celebración al final del festival. La mayoría de la gente describir al festival como una gran fiesta en las calles de Valencia. Siempre hay fuegos artificiales o petardos que se partió y música en vivo se juega en todas partes. El final de la fiesta está marcada por la crema donde los grandes ninotes se queman tan grandes jugueras. Me gustaba aprender acerca de este festival y creo que sería muy divertido para visitar. Sin embargo, no entiendo por qué iban a gastar tanto dinero en la construcción de los ninotes solo para quemar estas hermosas obras de arte. En general, creo que este festival es una celebración animada que continuará durante muchas generaciones. Adiós.